La fiscal está perdida. Guillermo Bermejo pone contra las cuerdas a Patricia Benavides. ¿Qué ha sucedido? Mira lo que ha publicado el congresista de Perú Democrático. Presentada la denuncia contra la fiscal de la Nación ante la subcomisión de acusaciones constitucionales por los presuntos delitos de organización criminal, encubrimiento personal y obstrucción a la justicia. Aquí está la denuncia constitucional contra la fiscal Patricia Benavides por haber hecho abuso de su poder para poder blindar a su hermana, su hermana acusada de recibir sobornos del narcotráfico a cambio de liberar a ranqueados narcotraficantes. No habíamos visto algo tan podrido en el sistema de justicia desde que se vivieron los narcoindultos. Ustedes recordarán, ¿no? Más de 3.000 beneficiados por tráfico ilícito de droga bajo el gobierno de Alan García. Así de mafiosa ha sido la jueza Emma Benavides, hermana de Patricia Benavides, que por cierto, también han presentado una medida disciplinaria contra Patricia Benavides ante la Junta Nacional de Justicia que ha actuado de forma muy tibia en este caso. Miren la noticia. Presentan denuncia disciplinaria contra Patricia Benavides ante la Junta Nacional de Justicia. ¿Quién lo ha hecho? Denuncia fue presentada por los mismos abogados de Bermejo que denunciaron penalmente a la fiscal de la Nación. Es decir, los abogados Raúl Noblecía y Ronald Atencio no solamente denunciaron penalmente a la fiscal de la Nación, sino también han presentado esta denuncia disciplinaria porque, como ustedes saben, la Junta Nacional de Justicia parece que no quiere realmente sancionar a la fiscal Patricia Benavides. Como ustedes pueden ver, la fiscal de la Nación está literalmente acorralada. No tiene escapatoria. Vamos a ver qué sucede con esto y vamos a estar muy atentos para que la fiscal de la Nación no haga alguna jugarreta, alguna maniobra sucia para librarse de esta denuncia penal, de esta denuncia constitucional y de esta medida disciplinaria en la Junta Nacional de Justicia. Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal. Ya saben, pueden seguir en las redes sociales. Les dejo en la descripción los links para que me puedan seguir en Facebook, en Twitter y en TikTok. ¡Gracias por ver el video!